Un gran número de pastores y administradores, en Estados Unidos por lo menos, han estado bebiendo del vino de Babilonia por medio de las enseñanzas de Rick Warren y Bill Hybels. La infección incluye conceptos de publicar libros como las 40 madrugadas. ¿Han escuchado de eso? ¿De dónde vienen las 40 madrugadas? Tiene su fundamento en las enseñanzas de Rick Warren. Incluyen autores paganos, homosexuales, espiritistas. Y eso lo estamos distribuyendo por todos lados en la iglesia. Pero si uno lo mira, ve que está lleno de estas enseñanzas que vienen de afuera de la iglesia y que ni siquiera son cristianas. Grupos pequeños. Grupos pequeños no es una mala cosa, es una buena cosa. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. Hoy día tenemos un tema muy, muy importante. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a inclinar los rostros y vamos a pedir la presencia de Dios para que hable a cada corazón. Vamos a ver ahora el ataque secreto contra la verdad. Estrategias del enemigo para unir a todas las religiones y las iglesias bajo su control. Vamos a ver los peligros del último día. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Porque yo sé que después de mí, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ahí vemos eso en Hechos 20, 29. ¿Y qué también dice ahí de los lobos? En la Biblia, ¿qué es un lobo? Sus príncipes son lobos, dice la Biblia. Sus príncipes son lobos que derraman sangre, destruyen almas y tienen ganancias injustas. En Habacuc 1, 6 al 8 dice, el ejército de los caldeos son lobos. En Sofonías 3, 3, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y en Mateo 7, 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la Biblia, en todo caso, cuando habla de los humanos siendo lobos, son los líderes políticos, religiosos y otros que vienen de adentro de la iglesia. Hay unos cursos que salieron hace unos años atrás, se llaman los cursos alfa. Y empezaron a enseñar los cursos alfa y entraron a muchas iglesias, líderes de muchas iglesias han ido a estudiar los cursos alfa. Si tú investigas allí vas a ver que ha penetrado casi todas las religiones cristianas, también como paganas. ¿Y qué enseñan? Alfa es un curso, ahí lo saqué de Wikipedia. Alfa es un curso interdenominacional formado por una serie de sesiones interactivas con el fin de que los invitados puedan explorar libremente lo básico de la fe cristiana. O sea, aparenta ser una enseñanza de la fe cristiana. Los cursos alfa se llevan a cabo en las iglesias, hogares, centros de trabajo, prisiones, universidades, otros lugares. En 2008 se llevaron a cabo más de treinta y tres mil quinientos cursos en ciento sesenta y tres países a través de iglesias. La iglesia católica es la iglesia impulsora. La iglesia católica es la iglesia impulsora. La iglesia católica es la iglesia impulsora. ¿La qué? La que administra esos cursos alfa. Estrategia número uno de Satanás. Mezclar lo bueno con lo malo. Porque si tú lo ves bueno, no te vas a percatar del veneno que está adentro. Aunque el curso sea aceptado a nivel mundial, debemos reconocer que la estrategia de Satanás es mezclar lo bueno con lo malo. Por lo tanto, debemos siempre examinar todo y retener lo bueno, dice Pablo. Examinar todo y retener lo bueno. En primera y tercero en centros cinco veintiuno. Cuando la mayoría acepta algo como la verdad, no es garantía que realmente es la verdad. Eso en un libro de un amigo que escribió, La Agenda Secreta. Nosotros tenemos que todo lo que traen de afuera, todo lo que viene de adentro, todo lo que viene de los pastores, todo lo que viene de las administraciones, lo que viene de la unión, de la división, del campo. Todo, no importa, el apóstol Pablo, aunque venga él en persona, hay que examinar para ver si es verdad. Mira lo que dice Pablo en Hechos 17, 11, dice, Y estos eran más nobles, hablando de los creyentes de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el apóstol Pablo viniese aquí y nos enseñase, igual no lo podemos creer sin examinar. Eso también el tío David, cualquier pastor, cualquier administrador, la asociación, la misión, la unión, la división, la asociación, era el pastor Ted Wilson que venga. Puede ser un hombre de Dios como el apóstol Pablo, pero hay que examinar todo. Porque a veces el enemigo, hasta Pedro lo usó para atentar a Jesús. Jesús le dijo, apártate de mi Satanás. O sea, el mismo apóstol Pedro fue utilizado por Satanás para atentar a Jesús. Entonces, no hay ninguna persona que pueda decir que yo soy perfecto. Tienes que examinar todo para ver si cuadra con la palabra de Dios. Cuando una persona es excepcionada, han encontrado un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, si una persona acepta una mentira o una creencia, si tú le muestras la evidencia, ¿qué dice? Hay dos reacciones a veces. No deseo ver ni estudiar los hechos. Pero la Biblia dice, es que no quiero saber. No quiero estudiar. Ya yo decidí, no me molestes. Número dos, no me confundas con los hechos. Yo sé que la Biblia dice algo, pero es que ya yo me decidí y no quiero cambiar de opinión. Hay tres olas de cambio que atacan el mundo cristiano. Tres olas. De acuerdo con el doctor Wagner, profesor de crecimiento eclesiástico, seminario de Fuller, que es uno de los seminarios más grandes teológicos en Estados Unidos, evangélico, enseña, que dice que enseña a las iglesias cristianas que están creciendo por medio de tres olas de cambio. Primero era la entrada del pentecostalismo. ¿Qué es pentecostalismo? Es una forma de cantar, adorar y enfocar en los sentimientos y en los sentidos. Esa es la ola número uno. El segundo es movimiento carismático, donde hay evidencias del Espíritu Santo, donde uno se enfoca y, ¿has recibido el Espíritu Santo? A ver, a ver, muéstrame la evidencia. Hablaste en lenguas, hiciste otros milagros, algo te pasó que es milagroso. Cuéntame, no se enfoca en la Palabra de Dios, se enfoca en los sentimientos y las evidencias de un espíritu que trabaja. Y mira lo que pasa el tercero. Señales y prodigios. ¿Cuál es la evidencia para el mundo hoy en día que algo es de Dios? Si es un milagro. Si es un milagro, entonces debe ser de Dios. Pero Satanás, ¿acaso no puede hacer milagros también? ¿Hace o no hace milagros? Hace milagros. Entonces la gente en el mundo están esperando ver si es la vida en que llora, si es el elefante que se toma la leche, si es un milagro de algo. Dios hace milagros, es verdad. Pero siempre lo hace bajo un espíritu de entrega total y obediencia a Dios. Satanás hace milagros sin pedir que se reforme la vida ni arrepentimiento. Al pecador más maligno a veces lo sana y dice, mira. Esta tercera ola, dice el pastor John MacArthur, que es un pastor muy respetado evangélico en Estados Unidos, un hombre de Dios, dice, esta tercera ola como un tsunami destructor está creando caos y confusión en las iglesias. ¿Qué es? Señales y prodigios. Aún los pastores evangélicos están reconociendo que está destruyendo el fundamento cristiano que es la palabra de Dios. Síntomas y señales cuando se recibe este espíritu. Mira lo que pasa en estos seminarios de Alfa. En Toronto, por ejemplo, se manifestó en reír y reír y reír sin poder parar de reír. Otros están llorando sin parar. Se llama borrachería del Espíritu Santo. Otro es un fuego entra al cuerpo. Lo sienten que arde su cuerpo y hablan en lenguas. Ladran como perros, rugen como leones. Otros se tiran al piso y se revuelcan. Algunos se quedan inconscientes. Hasta hay vómitos del Espíritu y vomitan. Es el Espíritu Santo. Algunos se han echado el vino de comunión encima. Otros se han sacado la ropa y han cometido inmodalidades. ¿Qué? Hay un espíritu, no hay duda. ¿Pero cuál espíritu es? Pero eso se llama espíritu de Dios. Estas son las evidencias, las síntomas. No enfocar, ni orar, ni estudiar. Solo sentirse bien. El pecado no se confiesa ni se corrige, pero se va a casa uno. Me siento mucho mejor. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Me sentí mucho mejor. Está basado en los sentimientos. Enfocar en ser corteses, cariñosos, amables, interesantes, sentirse feliz. Nunca crear incomodidad. Si tú vienes a mi iglesia y yo soy de iglesia moderna y no te voy a sentir mal hablando del pecado. No, ¿cómo voy a confesar tus pecados? No, no, eso te puede dar culpa. Vamos a hablar de lo bonito. ¿Tienes culpa? Ríete. Sonríete. Piensa en otra cosa. Estudia filosofías humanas. Jesús dijo en Juan 16, 8, que cuando venga el Espíritu Santo, de verdad va a convencer al mundo del pecado y de justicia en juicio. Rick Warren es un famoso pastor evangélico. Escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Me acuerdo que me mandaron ese libro. Un pastor me mandó ese libro y me dijo, este libro, David, te va a cambiar la vida. Yo no sabía nada. Yo me empecé a leer, pero empecé a perder interés porque dije, pero qué raro, algunas cosas aquí. Bueno, en ese libro que ha vendido millones, no debes enfocar en la teología, dice el libro, el sacrificio y la cruz de Jesús. Tienes que enfocar en crear megas iglesias con miles de miembros haciendo un mercado bonito, estudiar el mercado de cómo se venden cosas y lo menos ofensivo y menos traumatizante que se puede. Crear una comunidad de cristianos unidos en hermanas y hablar de creencias, doctrinas, normas y principios cristianos. Promulgar estas filosofías invitando y enseñando a los líderes religiosos de otras iglesias. Promover el concepto de grupos pequeños. O sea, cada uno armando un pequeño grupo y cada uno siguiendo un plan predefinido. Eso es lo que enseña y lo que tienen y ahora vamos a ver cómo ha afectado nuestra propia iglesia. Bill Hybels es otro pastor de una iglesia llamada Willow Creek. Bajo esta filosofía ha logrado crear un mega iglesia. Su iglesia le costó construir 34 millones de dólares. En 1999 instruyó a 76 mil pastores cómo ganar miembros de otras iglesias. Hubo 3.300 otras congregaciones que se afiliaron a Willow Creek. O sea, una influencia increíble. En esta iglesia no hay órgano ni piano. Se usan grupos de rock. No se predica del pecado ni arrepentimiento. Se experimenta un servicio sin culpabilidad. Se usa el drama, multimedia, entretenimiento. Se enfoca en la dignidad humana y la autoestima. Y no hay problema con la ordenación de mujeres al ministerio. Rick Warren con su iglesia en Saddleback escribió un libro llamado Los 40 días de propósito. Ahora le está haciendo recordar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver. Logrando recibir el apoyo de las asambleas de Dios, la iglesia bautista, la iglesia de Dios, evangélicos libres, pentecostal, santa internacional, adventista del séptimo día, presbiteriana, luterana, nazarena, católica, metodistas, mormones, judíos y muchas otras. Más de 8 mil iglesias han enviado a 108 mil pastores para recibir entrenamiento bajo Rick Warren y otros 180 lo han hecho por satélite. Ese es un comunicado oficial. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Publicaciones centrado en el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. O sea, en el yo. Se enfoca en el yo. No en Dios, no en lo que él dice, no en la palabra de Dios, en yo. ¿Cómo puedo desarrollarme y ser más feliz? Métodos de meditación para alcanzar un nivel espiritual elevado. Inclusión de autores espiritistas, jesuitas, paganos, homosexuales. Los 40 días de propósito de Rick Warren. No enfocar en principios bíblicos, ni arrepentimiento, ni obediencia, ni lealtad a Dios. Número dos, lealtad a los líderes. Muy importante en esa estrategia. Tienes que ser leal a tu líder. O sea, grupo pequeño, o sea, la iglesia, la mega iglesia. Todo miembro de la iglesia debe firmar un pacto de membresía. En Rick Warren. Donde promete, protegeré la unidad de la iglesia siguiendo a mis líderes. Los discípulos enfrentaron al mismo problema en Hechos 5, 27 y 29. Cuando después de predicar a Jesucristo, los llamaron y le ordenaron que no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y cuál era la respuesta? Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, No os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los líderes de la iglesia judía ordenaron de no predicar el nombre de Jesús, la respuesta es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta de hoy también. El mismo problema a Israel no está pasando a nosotros ahora. Los cristianos se les pide seguir a sus líderes y no hacer las cosas que Dios ordena en su palabra. Y tienes que elegir, ¿es menester obedecer a Dios o a los hombres? Pregunto hoy en día, ¿será que hay personas que no son realmente de la iglesia y que están adentro? Sí, y vamos a ver. Las estrategias de la clase alfa. Tenemos pocos minutos y quiero ir rápido. ¿Qué se hace cuando hay oposición? ¿Qué enseña las clases alfa? Identificar a los que resisten, evaluarlos y determinar el nivel de resistencia, convencer a los que tienen poca resistencia que dejen de resistir y se unan, pero las personas que tienen principios bíblicos que por conciencia no pueden unirse a esas teorías que ellos están enseñando, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que separarlos y quitarles la membresía lo más pronto posible. Eso se enseñan en alfa. No cero tolerancia para resistencia. En vez de decir vamos a orar juntos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Esto viene de la revista Adventista, 18 de diciembre de 1997. Vamos a ver, la alfa ha penetrado todas las iglesias, incluso la nuestra. Y esto es lo que dice la revista Adventista. Dice, nuestros pastores y laicos adventistas forman un grupo de los más grandes de asistentes a los seminarios de Willow Creek. Casi todos los pastores que yo conozco en Estados Unidos han sido enviados a Willow Creek para aprender estas filosofías. ¿Qué dice más? Confirma que hemos perdido tres congregaciones adventistas por la influencia de Willow Creek. Confirma que el enfoque es en grupos pequeños, descubrimiento de dones, evangelismo, de amistad, cambios de forma de celebrar culto a un estilo contemporáneo y reuso de drama. Y reuso de drama. Y reuso de drama. Eso está confirmado en escrito por nuestra revista Adventista. Si hay algo raro que está ocurriendo en tu iglesia, no te sorprendas. Ya sabemos de dónde viene. Si estamos enseñando a nuestros líderes y pastores bajo esto, dice, mira acá, un gran número de pastores y administradores en Estados Unidos, por lo menos, han estado bebiendo del vino de Babilonia por medio de las enseñanzas de Rick Warren y Bill Hybels. La infección incluye conceptos de publicar libros como las 40 madrugadas. ¿Han escuchado de eso? ¿De dónde vienen las 40 madrugadas? Tiene su fundamento en las enseñanzas de Rick Warren. Incluyen autores paganos, homosexuales, espiritistas. Y eso lo estamos distribuyendo por todos lados en la iglesia. Pero si uno lo mira, ve que está lleno de estas enseñanzas que vienen de afuera de la iglesia y que ni siquiera son cristianas. Grupos pequeños. Grupos pequeños no es una mala cosa. Es una buena cosa. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. ¿Entienden? Es una mezcla siempre de lo bueno con lo malo. Cambios de estilo de culto a estilos modernos. Ya no usar el himnario, sino algo moderno con grupos de rock. Aceptar la ordenación de mujeres al ministerio. Más autoridad a los pastores y menos a las juntas de la iglesia. Controlar a los que predican y el contenido de sus sermones. Identificar, excluir y borrar a los que suenan el alarma. Eso todo viene de las enseñanzas de estos pastores evangélicos con las megas iglesias que hacen mercadeo. No enseñan la verdad, solamente buscan hacer crecer las iglesias. Usando cualquier método del mundo que sea necesario. Entonces, Dios está preparando a un pueblo para recibir su sello. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Los ángeles están deteniendo los vientos hasta que se selle el pueblo. Satanás sabe que cuando Dios termine de sellar a su pueblo con el Espíritu Santo y la lluvia tardía de Joel 2, su cabeza será aplastada. Y por eso hace todo lo posible para estrategia número uno para el diablo. Mantener al pueblo de Dios contaminado con el mundo y durmiendo, para que no se prepare y recibe el sello divino. ¿Quieres terminar la obra? ¿Quieres que Cristo venga? Entrégate al Señor. Pon tu lealtad en Dios y no en los hombres. Tienes que obedecer a Dios y dejarte guiar por el pastor divino. Ser una oveja que siga el cordero donde quiera que vaya. Apelación a los pastores. Aquí apelo a mis compañeros de trabajo. Pastores evangélicos, pastores adventistas, todos los que tienen liderazgo en la iglesia. Número uno, no contaminarnos con la teoría moderna del mundo y sus políticas. Con totalmente separarnos de esas teorías nuevas y novedosas. Aferramos a la palabra de Dios, aferrémonos a la palabra de Dios y defenderla con nuestras vidas si lo fuese necesario como nuestros pioneros lo hicieron los mártires. Defender la palabra de Dios, defender la creencia y no rendirla a otras teorías. Ser leal y obedientes a Dios antes de que los hombres. Ser un embajador. Cuando un embajador o embajadora habla, dice las palabras que su presidente le dijo que digan. Nunca dan opinión propia. No se dejan guiar por otros. Representan lealmente al presidente. Ese es ser embajador. Y nuestro trabajo como embajador es representar lealmente la palabra de Dios ante el mundo. Dejarnos preparar para recibir el sello divino y preparar a otros miembros para la crisis, para evitar la marca y recibir la señal. Hermanos, Cristo viene pronto. Prepárate. Vivimos en lindos días y el Espíritu Santo se está derramando. Y damos gracias al Señor por lo que nos ha dado el privilegio de tener la red de venir, por compartir con otros ministerios que trabajan para el Señor. y recién nos ha dado el privilegio de adquirir cuatro nuevas licencias en San Borja, Reyes, San Ignacio y San Ramón. Estamos ampliando, pero estamos orando por Colombia también. Que el pastor Caicedo pueda recibir ese sueño que él tiene de llenar a toda Colombia con el amor de Dios. Cristo viene pronto. Estoy muy contento de haber compartido estos momentos con ustedes y espero que le haya sido de ánimo. Prepárense, hermano. Hermanos, no van a ser días fáciles, pero van a ser días hermosos. Llenos del Espíritu Santo. Oremos por nuestros líderes. Compartamos con nuestros pastores. Pero nuestra lealtad al Señor Jesús. Que Dios lo bendiga. Llenos del Espíritu Santo.